5 de julio mi fecha El día en que vine a tierra para buscar Tu cariño Mira, aprovecho este día Para decirte que quiero, quiero ser más que tu amiga Y que no quiero que me regales Ni una cadena, ni un guillo Solo quiero que tú te pases Mi cumpleaños conmigo Regálame un pasadilla en tus brazos Yo te amo, bien dicho Un paseíto de manos contigo Regálame una mirada coqueta Un viejecito a tu cama Solo eso de cumpleaños te pido Le, 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 le 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!